Hola, 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 bien, dije yo estoy solita, pero no, how are you guys, que tal, fine, fine, it's Friday, es viernes, así que espero que estén good, porque los viernes ya viene el sábado, o trabajan sábado ustedes, do you work on Saturday? Yes, yes, ok, so para hacer mediodía, imagino, todo el día, yes, 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 hasta el mediodía, yes, o hasta todo el día, yes, hasta el mediodía, ah, ok, 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 excelente, so, bueno, vamos a ver si se conectan un par de personas más, porque yo creo que varios tenían problema hoy para conectarse, pero vamos a hacer lo que se pueda con quienes estamos aquí presentes, y lo demás, pues, se puede observar siempre la clase en línea, solo repetirles, como mencionábamos en el chat y como mencionábamos ayer, solo este, esta semana sería clase viernes, luego pasamos de lunes a jueves, como ya es el horario cortado, right, así que don't worry about that, bien, so, vamos a ver, tenemos, gracias Ana, gracias Gloria, en gracias María por la, la cámara encendida, ok, thank you, thank you very much, Marlene y también tú, ok, very good, ¿ya comieron? ¿No han comido? Yes, yes, ya gracias, gracias, que envidia, yo no, envidia, ok, María Concepción como le está costando activar el audio, I don't know why, lo voy a escribir, permítanme, ok, veamos, veamos, el día de ayer estuvimos viendo un poco sobre las oraciones afirmativas y negativas, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? de I am con el verbo to be y como mencionábamos, el verbo to be significa que, you guys, ¿qué cosa significa el verbo to be? Ser o estar, correcto, correcto, ser o estar, el verbo to be significa esto y solo lo vamos a utilizar con oraciones relacionadas con esto, no de vivir, no de otras cosas, sino que solo tengan que ver con ser o estar, entonces voy a compartir mi pantalla para presentarles el tema del día de hoy, solo tenemos acá, today is Friday, el único Friday que vamos a tener clases, pero yes, today is Friday, August 27th, 2021, vamos a cubrir un poco el tema que dejamos ayer, que es numbers from 0 to 10, what is in your bag, and this and this, ok, vamos a pasar con el primer tema entonces, aquí tenemos los números del 1 al 10, right, from 1 to 10, ahora vamos a incluir también, voy a escribirlo aquí, el number, un segundo, vale, a este número se le puede decir 0, pero también se le puede llamar como la letra O, ok, se le puede decir 0 o se le puede decir O, cualquiera de las dos formas es válido, pero usualmente cuando estamos dando números de teléfono vamos a decir el número O, ok, so por ejemplo si mi número fuera 7070 yo diría 7070, no diría 70, porque no, los números de teléfono vamos a utilizar O, no el 0, ok, vamos a continuar entonces, a ver, yo lo digo, usted repite en su casa, 0, 0, recuerden que la pronunciación de este 0 va como la pronunciación de la Z, que es Z, no es C, verdad, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, miren aquí esta pronunciación, 3, miren la posición ahí, 3, 3, 3, porque si me dicen 3, me están diciendo árbol, 3 es árbol, 3 es árbol, entonces me están contando 1, 2 árbol dicho, 1, 2 árbol dicho, no, verdad, es 1, 2, 3, 4, 4, la pronunciación de la V, recuerden, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy a repetir una vez más, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, ¿Se fijan que aquí tenemos una V de nuevo, entonces 7, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 9, 10, excelente, ahora vamos a ver voluntariamente, ¿alguien quiere decirlo? A ver, ¿quién? Marlene, ¿usted me quiere ayudar? Algunos Inténtelo, claro que puede Sí, ahorita Zero One Two Three Four Five Six Seven Nine Ten Repitamos este, three Three, ese me cuesta bastante Sí, está un poquito complicado, pero bien Le molé un aplauso a la compañera Marlene Ahí tienen ustedes las reacciones Para darle un aplauso, ¿quién no le da aplauso? Envidia, envidia, eso es todo Ok, excelente, buen trabajo Vamos a ver ahora, ¿quién más quiere participar En decirlos? Mimi Mimi, ¿quién dijo Mimi? Conchi Ay, Conchi, claro, claro, María Concepción, claro Vamos Zero One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Good job Good job, excellent Good job, Conchi Bien, muy bien pronunciando el three, de hecho Ana Rivas, tiene la mano levantada Also, Ana, ahora quiero que todos, todas y todos, por favor, escriban, o piense, no me lo digan a mí, escríban a mí, escríban a mí, escríban a mí y escríban a mí. un papel o lo que sea, ¿cómo van a decir su número de teléfono? Si yo le preguntara su número de teléfono, ¿cómo lo va a decir? ¿Ok? Escribamos eso para ustedes. A mí no me lo digan todavía. Practíquenlo. Le voy a dar un minuto para que lo practiquen ahí. ¿Cómo decir el... Ok. Estoy dando tiempo para que practiquen su número de teléfono en English. Los números de teléfono se pueden decir de uno en uno o de dos en dos. Lo más recomendable es decirlo de uno en uno porque cuando es información personal, usted quiere que la información sea clara, ¿verdad? Entonces, no quiere decir un número que no es. Por lo tanto, sería recomendable que lo diga de uno en uno. Imaginémonos que nuestro número es 7070 71 71. Y decimos 7070 71 71. Ok. Ese sería mi número de teléfono, ¿verdad? Y lo digo así y queda claro cómo es. Porque, ¿qué tal si yo digo? To four. Y la gente no sabe si estamos diciendo dos cuatros. Dos cuatro. ¿Verdad? Dos números cuatros o un dos y un cuatro. Entonces, es mejor decirlo así. Bien. Vamos a hacer una práctica y después a ustedes les toca. La primera práctica va a ser que yo les voy a dictar un número de teléfono. Se lo tienen que escribir en números, no en letras. Y ustedes lo van a escribir ahí en el chat. Les voy a dictar un número de teléfono. Vaya, pónganse READYS para escribirlo en el chat. Ok. So, el número de teléfono sería 7102 6364 Envíenlo. Bien. Hasta el momento nadie lo mandó equivocado. Excelente. Repito. 7102 6364 Bien. Me faltan un par de personas que lo envíen. ¿Qué pasó? Excelente. Voy a dictarles otro. 7-5 6-2 O-O 7-8 Repito. 7-5 6-2 O-O 7-8 Excelente. A saber los números de quién está votando, you guys. I don't know. Ni me pregunto en saber de quién está votando. Ya le vamos a hacer bromas por WhatsApp. Ok. So, ahora vamos a practicar a decir nuestros números de teléfono. Pero para que no queden en el registro de YouTube, les voy a mandar a los Breakout Rooms para que los practiquen. Y vamos a hacer una conversación un poco como así. Hello. What's your phone number? ¿Qué chistoso está ahí la práctica? My phone number is... Y ya lo dice ahí, ¿verdad? Y la otra persona lo va a repetir para corroborar. Y si... Y va a repetir el número. Y va a decir, yes. That's correct. Así. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer una práctica aquí. Patricia. ¿Está ahí Patricia? Yes, teacher. Ayúdeme. Yo... Usted va a ser esta persona y yo voy a ser esta persona. ¿Ok? Ok. Hello. What's your phone number? My phone number is... Voy a hacer el mismo. 7-5-6-2-0-0-7-8. 7-8-2. ¿Lo repito? Is it... Is it... 7-5-6-2-0-0-7-8? Yes. That's correct. Bien. ¿Ven la actividad que vamos a hacer? ¿Cómo está de fácil? Yes. Excelente. Entonces, vamos a ir a practicar entonces. Si vamos a un breaker room que tenga más de dos personas, tomamos turnos practicando. Let's go. Ahí está la invitación ya. Aceptemos, please. ¿No le llegó, Lady? No, no la tengo. Él siempre ha sido de las primeras. Tal vez me le dio clic por otro lado. Tal vez. Espéreme, 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 espéreme. La voy a unir en este entonces. Veamos ahí. Sí. No. I'm just... No. 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 Gracias. 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 7, 8, 32, 8, 1, 4, 0. 8, 9, 3, 9, 4, 0. It is 7, 8, 32, 8, 1, 4, 0. Is this correct? Yes. That's correct. Thank you. Okay. Hello. What is your phone number? My phone number is 71652249. Okay. It is 71652249. Yes. That's correct. Nice. Hello, Rosie. What's your phone number? My phone number is 62005500. Repeat, please. 62005500. It is 62005500. Yes. That's correct. Yes. Is it. Is it. Ajá. Es que cuando it is, es cuando lo decimos, vamos a decir el número. Y is it, es como para preguntar, ¿es correcto o es este el número? Entonces dice, it is. It is. It is. It is. It is. Okay. Yes. Yes. It is 2005500. Yes. That's correct. Okay. 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 Hello. What's your phone number? My phone number is. It is. Eight. Seven. Four. Three. Six. Eight. Six. Eight. El último número. Six. No quiso decir five maybe. Five. Six. Five. 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 Eight. Seven. Eight. Four. Three. Six. Eight. Six. Six. Okay. Okay. It is. Seven. Eight. Seven. Four. Three. Four. Four. Eight. O. Okay. Seven. Two. O. Two. Four. Four. Eight. O. Okay. Seven. O. Yes. Okay. Ok. Windal. Three. Do you know. The trust. Yes. Ase. Them. That's it. The. Two. The hopeless. It ain't WordPress. Last day. It's Jennifer. All right. Egy. I'm sorry. I can't do your name verse. How can I try? I can't do my head. Maybe even though. Gracias. 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 Y así vamos seguido. Entonces no es muy difícil aprender el inglés con los números. Es difícil aprender el francés con los números. No sé si lo han visto. Dicen unos números que para decir un número a veces dicen como 15 menos 4 por 2. Es como que así dijeron el número. Es super weird. No sé por qué hacen eso, pero tal vez han de ser buenos en matemática porque hacen las operaciones en los números. pero de lo demás vi que el tema está bastante bien, algo que si quiero enfatizar con ustedes y si ustedes me dan el permiso podemos hacerlo, es la pronunciación la pronunciación como les mencionaba es como ir al gym si el trainer les da los ejercicios y usted no los hace pues nunca va a bajar, ah bien, que bueno así como lo hizo, así ustedes le dicen porque a veces siento que yo estoy hablando y ustedes están como muy bien cabalito, como que lo están calificando ah no, teacher, ahí se le fue esa letra mal, no, entonces yo necesito que ustedes hablen, que ustedes practiquen porque es para ustedes entonces yo en mis clases presenciales lastimosamente esto aquí no se puede porque ya lo intenté hacer una vez aprendernos una canción en grupo y van a decir, teacher, ¿y por qué está jugando? ¿por qué hace eso? pero es que realmente aprende uno así el inglés, así como los bebés aprenden escuchando canciones y después ahí andan repitiendo a saber qué están diciendo, pero ellos están cantando, ¿verdad? entonces así mismo se aprende el inglés así mismo pero no lo hago ya porque por problemas de conexión nos íbamos aprendiendo la canción y unos íbamos por el coro y unos iban empezando otros iban por el medio y like, no por la conexión no es recomendable pero encontré una cosa que sí nos puede ayudar bastante y es tongue twisters un tongue twister es un trabalengua ¿ok? entonces los tongue twisters nos van a ayudar con pronunciaciones así que el primero que les voy a presentar tiene pronunciación de la letra s letter s y pronunciación de la letra r en inglés que obviamente es como r r no la decimos completa como r o r r no r se queda arriba la lengua como que se quedara arriba r y lo que no sé si les mencioné yo creo que ya hablamos de cuando las palabras las decimos las decimos al inicio school stay que no agregamos esa ahí al inicio que solo hacemos el sonido de la s entonces este trabalengua tiene mucho de eso este tongue twister primero se los voy a decir para presentarlo a ver si me ayudan con las cámaras porque tengo ay oh my goodness más de la mitad de la clase con la cámara apagada ay están mis students ¿dónde más? a ver come on ¿nadie más? excellent thank you thank you very much bien bueno si me ayudan encendiendo un par de camaritas más tal vez algún día tenemos el placer de conocer algunas personas que siempre la tienen apagada rosy siempre la tiene encendida y ahora está apagada que raro that's weird excellent gracias por las cámaras encendidas bien el tongue twister dice así ice cream you scream we'll scream for ice cream ya se los voy a compartir dice ice cream you scream we'll scream for ice cream y ese es el más corto el más fácil que existe en inglés the easiest tengo un grupo de la noche que ya está en segundo módulo y yo los tuve en el primero así que ya les enseñé varios entonces ahora les estoy enseñando uno que dice she sells seashells by the sea shore the sea shells she sells are seashells I'm sure so if she sells seashells by the sea shore then I'm sure she sells seashells ese es el que se está aprendiendo ellos ahorita así que el primero ni lo sienta ahora sí cuidado digan bien este tongue twister no voy a hacer que puff de la nada se aparezca el chamuco porque usted está diciendo otra cosa ¿verdad? ahí en el no ¿verdad? vamos a intentar decirlo bien lo primero es la pronunciación ya luego le damos rapidez porque no voy a decir otra cosa que no es y no queremos eso ¿ok? so les voy a mostrar este sería el tongue twister que nos vamos a aprender literalmente en español dice yo grito tú gritas todos gritamos por helado y es un juego de palabras porque ice cream significa yo grito y ice cream significa helado sorbete entonces es un juego de palabras por eso es que es así confuso ¿verdad? lo voy a leer despacito ahorita para que ustedes vean cómo va el juego de palabras y luego les doy chance de que practiquen ice cream you primero es con i luego con you ice cream you scream we all all esto se lee como all we all scream for ice cream y se fijan cómo es muy importante la pronunciación de la s en esto porque si yo dijera ice cream ven que se escucha diferente a que yo diga ice cream casi suena igual que esto ice cream ice cream you scream ice we all scream for ice cream right ice cream you scream we all scream for ice cream ¿un poco más rápido? ice cream ice cream we all scream for ice cream for ice cream ahí vamos, ahí vamos ok, so I scream you scream we all scream for ice cream y luego van a empezar ustedes y van a decir I scream, you scream, we all scream for ice cream, ven, no es tan difícil it's not that difficult, al inicio si se siente ahora, van a pensar mucho las palabras antes de decirlas porque no se deje llevar, porque aquí me pasa mucho ese error y voy a ver, si no me pasa con este grupo sería el primer grupo, así que sean el primer grupo con el que no me pasa esto que aquí me saltan y dicen I scream you ice cream we all ice cream, y esto no es ice cream esta palabra es scream no me la repitan, me la pensé como que todo fuera ice cream, ice cream, ice cream, no I scream, you scream, we all scream for ice cream repito, I scream, you scream we all scream for ice cream ok, so ice cream, you scream we all scream for ice cream ¿alguien quiere intentarlo? nadie se tiene que reír porque aquí nadie lo sabe solo yo y yo estoy para ayudarle yo, yo excelente Patricia, Patricia, ¿verdad? yes, démosle ice cream you scream we all scream for ice cream excelente good job démosle un aplauso a la compañera excelente I like it very good que no aplauda envidia de la mala ok vamos con otra persona hola lo intentaré yo Marlene y luego Lady porque creo que activó el micrófono también y luego María ok, Marlene, vamos ice cream you you scream you scream we all scream for ice cream ¿cómo me dijo aquí? we all we all scream for for ice cream good job Marlene very good aplauso para la compañera ok Lady va Lady luego voy con María Lady vamos Lady scream you scream we all scream for ice cream good job too excellent good 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 job María Conchi I scream you scream we all scream for ice cream excellent good job lo que creo que nos oye un poquito es la conexión pero yes escuché las palabras bien excellent good good job vamos a ver entonces hoy vamos oh oh ¿quién dijo yo? Ana Ana vamos Ana ok ok I scream you scream scream we all scream for ice cream ahí vamos good job excellent excellent entonces ¿qué vamos a ir haciendo ahorita? desenredando un poquito la lengua me fijé en comentario general que a veces también estamos poniendo esa e al inicio de scream no ¿verdad? I scream you scream vamos a mejorar eso y también la pronunciación de la r scream 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 I scream es muy diferente a decir I scream ok no somos rusos somos latinos y utilizamos mucho la r sí pero hagamos ese scream scream ¿saben a qué personas que hablan español se les hace muy fácil hablar el inglés con esa r a los de Costa Rica? que la r bien suave para ellos ok es muy 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 suave entonces es eso tenemos que hacer esa ere suave vale voy a dejar que practiquen un ratito ya tienen el tongue twister le tomaron una captura si no le voy a dar una captura ahí tomemos captura y vamos a practicar un momentito con nuestros compañeros y compañeras para que puedan venir como esto es un tómenlo como una práctica no vayan a decirlo ay ya lo dije una vez vaya sí ya lo tengo bien ahora si usted escucha que una compañera o un compañero lo pronuncia mal vaya y ayúdele no le voy a decir sí está bueno así como lo dijo a ver espere que termine de decir el tongue twister y después le corrige no le corrija también tan en medio porque vaya a ser que no pues ya después no lo quiera decir o se trabe entonces al final usted ayúdele y dígale mire aquí donde dijo scream es scream con el sonido de la S y así se ayudan entre ustedes practiquen tomen esto como una práctica de pronunciación o sea que lo tienen que repetir bastantes veces hagan cinco series de no sé cuánto como en el gym verdad para que usted pueda practicar con esas cuerdas vocales y los músculos de la boca ok yes bien excelente quiero entrar a esos breaker rooms y que todo el mundo lo esté practicando I want to see that let's go no sé no sé no sé Hola, ¿no les llegó la invitación? María. María, ¿no les llegó la invitación? María. 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 María no le mandó la invitación o la sacó de la clase. María no le mandó la invitación para ver si se puede unir. María no le mandó. María no le mandó la invitación. 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 Gracias. 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 Entonces yo no puedo dejar a mis alumnos con esto, ¿verdad? Patti dice que quieren que lo diga, yo no sé. Sí, Patti. Pues no me va a salir. Susilo. iso. Vamos a ver a Patti. ¿Qué? Ay, pero es que tengo que verlo. Ay, se me puso nerviosa, no. Es que iban lo nerviosa. Pero son los nervios. en lo que emperatriz dijo nervios ella lo dijo no lo escucharon a ver quién más quiere decir no no se vayan a sentir así que pati lo dijo así no nada que ver aquí todos vamos a nuestro ritmo quién más quiere decirlo maría con chi perdón ice cream your spring world cream for ice cream good job actually muy buena pronunciación yes excellent excellent good job ben quién más no se dejen oh my goodness yo sé que quieren yo sé que quieren lisette vaya pues lisette me lo dijo en el chat no me lo dijo así porque le da pena dice vaya lisette dígame voy a intentar a ver si me sale ok ice cream your spring with ice cream for ice cream excellent good job ella se celebra claro que celebrense ustedes mismos yes celebrense a ver yo sé que carlos me acaba de hacer esa señal porque carlos quiere decirlo vamos carlos yo sé en representación de los boys ok 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 ice cream your spring will excellent good job buena pronunciación ahí excelente a ver una última persona yo sé que quiere vamos come on come on one two ice cream en u.s.s. con el wall screen for ice cream dígame la segunda frase yo escurri yus cream yus cream yus cream sólo díganlo así unido yus cream yus cream ahora dígamelo todo de nuevo ice cream yus cream world screen for ice cream good job excellent ven cómo vamos poco a poco excelente bien mañana mañana el nombre de teacher usted el viernes le dijimos que no y todavía quiere meternos el sábado no el monday yo siento como que es sábado y no sé porque toda mi familia no fue a trabajar y yo estoy aquí dando clases y que están allá comiendo entonces vamos a hacer esto el lunes vamos a ver cómo lo estamos diciendo todas y todos ok pero en su mente quiero que ande practicándolo y así verbalmente que lo está practicando ok grábese una cosa que sirve mucho para la pronunciación en inglés grávese diciendo lo que lo que va a decir y usted cree que se escucha de otra manera pero cuando usted escucha su audio se queda híjole y ahí falle verdad nadie puede ser mejor crítico que usted mismo o usted misma ok entonces escúchese y lo vuelve a decir practiquelo porque esto ice cream yus cream world screen for ice cream ok entonces porque esto tiene que ser una cosa que se practica siempre yo por ejemplo a mí me costó me costó un mundo prenderme tongue twisters y me los aprendí con alumnos no me lo aprendí nunca a mí nunca nadie me puso a practicar tongue twisters pero siento que es una muy buena forma de adaptar pronunciation ok so practiquenlos a mí el último que me costó aprenderme fue este de she sells seashells by the sea shore me lo aprendí con mis alumnos de hecho y me costó tanto que hasta me dolía la cabeza cuando estaba repasando que yo veía otras palabras ahí entonces no es de practicar 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 practice 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 y como se dice en español la práctica es el maestro y en inglés se dice practice makes perfect ok ok eso vamos a hacer eso aquí les voy a enseñar un vocabulario ok les voy a compartir en este momento agarren porque ahorita tienen vocabulario aquí aquí hay varios objetos tenemos 20 objects y cada uno de los 20 objects tiene un número un nombre arriba hay nombres que le pertenecen a cada uno de ellos entonces tenemos la primera que dice key qué número creen ustedes que sería la key 17 17 ok so that is a key luego tenemos son glases son glases 12 porque los son glases son lentes de sol ok eso sería son glases number 12 vamos a ver el siguiente dice mirror mirror y xiii hayan y este son pro hoy ya no voy a venir a la clase iba a hacer hay que de en la clase los alumnos gloves gloves el número 7 7 es correct ahora esta miren como se pronuncia shoeing gum les voy a dar una pista shoo, así shoo hasta donde está la W, significa masticar, shooing gum for for goma de mascar o chicle como le decimos comúnmente el chicle, luego tenemos la palabra flashlight ¿qué será una flashlight? 9 9, correcto, por eso su teléfono tiene un flashlight, que es la luz del flash so flashlight, es correcto tissues tissues nosotros le llamamos por la marca, estos le llamamos por la marca nosotros, los tissues 8 ¿cómo le llamamos en español a estos? kleenex a saber ni cómo se llaman uno kleenex, les dice por la marca ok tissues, luego tenemos photo, ¿cuál será el photo? ten bien, es correcto ahora ya les ayudaste el ten solo les van a hacer ustedes las otras ten ok, tomen captura y vamos a trabajar con nuestros compañeros para ponerle nombre a cada una de estas partes y es el vocabulario el número 5 no se mira creo que es un peine o cepillo no lo ven los demás el número 5 les voy a es un peine hay diferencia entre peine y entre cepillo entonces por ejemplo cuando me lavo los dientes se llama peina de peinar cabello para peinar cabello pero no se mira muy bien ¿no lo ven? ¿de demás personas tampoco? tienen que mover su configuración yo estoy en el celular entonces no lo logro ah denle vuelta a su teléfono así o aumente pero es igual con la computadora no se mira es que en la computadora no se mueve no se mueve no se mueve no se mueve y si lo pongo así se ve bien yo me parece que tienen que configurar y apartar en donde están las caras de todas ajá, exacto, exacto, exacto no lo vean por las caras eso lo pueden mover ustedes tener que ir tener que decidir otras cosas ahí en abajo a la parte de julio ahí está ahí ahí miren ahí miren ahí se ve mejor sí sí ok bien entonces ahora vamos a practicar como les dije solo vamos a ponerle los últimos 10 nombres hola solo vamos a ponerle los últimos 10 nombres ok ahí la tenés aquí al al lado derecho ahí creo que dice de un solo por no aceptar eso cabal ahí ahí están las invitaciones you guys gracias no le llegó la invitación María no veamos aquí y ahora no le llega la invitación le va a aparecer un mensaje le tiene que dar a aceptar le va a aparecer un mensaje le tiene que dar a aceptar esto lo va a partir de salir Gracias. 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 ¿Estamos terminando o no? ¿Estamos terminando o no? OK, excelente. ¿No? ¿No? No, había mala conexión. Creo que tenía mala conexión y había interferencia. Ok, ok, ok. Vamos a ver en lo que se conectan todos de nuevo. Ahí está. Bien, vamos a contestarla rapidito porque ya nos vamos. El número uno sería un... Hairbrush, dos. ¿Cómo le llaman? Stamps, tres. ¿Esto es tan fácil? Tablet. ¿Esto? Shoeing gum. Shoeing gum. ¿Esta? ¿Esta? Comb... Comb... Glasses. Glasses. Globes. Tissues. Tissues. Tissues, excelente. Flash... Light. Flashlight. Photo. 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 Change purse. Change purse. Change purse. Sonidas. Sonidas. Hombre. Hombre. Wallet. Wallet. Watch. Watch. Car identity. Se dice... Identity... A ver, déjame un ratito por la bulla. Identity card. Identity card. Ajá. ¿Este? Key. 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 ¿Este? Mirror. Mirror. ¿Este? 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 ¿Y este? Candice. 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 Ok, mañana vamos a practicar un poquito más de este vocabulario y probablemente tengamos que dar una... vamos a hacer como un spelling, un deletreo. Así que practiquen este vocabulario porque les va a servir. Son 20 palabras para uso diario de cosas que tienen ustedes a su alrededor. Y de paso, mañana vamos a utilizar los demostrativos this and this. Entonces pueden utilizar esto para hablar de esos demostrativos. Ya van a ver la actividad que vamos a tener el lunes, no mañana. Lunes, 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 Monday, 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 Monday. Ok, so I will see you guys on Monday, right? Tenga un buen fin de semana y cuídense que el virus todavía está ahí. Ok, bye-bye. Bye. Have a good weekend.